Intensifican las campañas rumbo al referendo del 21 de febrero, tanto de las agrupaciones políticas como de las agrupaciones de ciudadanos. Para hablar sobre este tema nos encontramos con don José Antonio Quiroga y por ello queremos saludar también a Santa Cruz y Cochabamba en un contacto nacional. Gabriel Oviedo se encuentra en Santa Cruz y Marcela Palacios en Cochabamba. ¿Cómo está don José? Bienvenido acá a la revista. Muchas gracias. Por favor coméntenos, don José, ¿en qué consiste? ¿Qué es la plataforma No es No y quiénes la integran? Esta fue una iniciativa autoconvocada por un grupo de activistas, intelectuales, algunos dirigentes indígenas de Tierras Bajas también, que decidimos participar en esta campaña expresando una posición que no es partidaria, es justamente ciudadana. Y en un pronunciamiento inicial que salió a fines del año pasado, o a mediados del año pasado, logramos exponer de una manera muy argumentada las razones por las cuales nos oponemos a la reforma de la Constitución. Esa declaración la suscribieron 108 personas, se ha hecho pública, la presentamos en una conferencia de prensa y luego ha circulado profusamente en las redes sociales. Entre esas personas que el propio gobierno califica de personalidades, hay muy reconocidas figuras y personas del mundo académico, hay activistas de muy larga tradición en temas ambientales, sindicales y políticos, y también hay, como dije, una decena de dirigentes indígenas de Tierras Bajas. ¿Por qué decide esta agrupación ciudadana manifestarse por él? Porque nos parece que esta es una reforma innecesaria, inoportuna y riesgosa para la democracia. Hay otras prioridades de reforma que el gobierno no las ha contemplado. Nos parece, por ejemplo, que modificar la Constitución para ajustar la forma de selección y elección de las autoridades judiciales es algo mucho más importante para el país que ir a una segunda prórroga del presidente Morales y el vicepresidente García Linera. Hay que recordar que, con el mismo propósito, el gobierno ya hizo una modificación de la Constitución en el año 2013. A través de una ley de aplicación normativa, logró habilitar la reelección del año 2014. En ese momento, el presidente Morales dijo que iba a terminar su mandato y se iba a retirar. Y vio detalles de que se iba a ir con una quinceañera al chapar, etcétera, etcétera. Bueno, en lugar de ello, ahora, cuando estaba comenzando su tercer gobierno, lo primero que hace el gobierno es proponer una reforma de la Constitución, pero no en los temas sustanciales. He mencionado el tema de justicia. Hay otros, como el de las autonomías, o ajustes en las instituciones del Estado de Derecho para garantizar el cumplimiento del catálogo de derechos que contempla la propia Constitución. En lugar de esas reformas, que sí serían importantes para el país, toda la maquinaria estatal está ahora colocada al servicio de los intereses de dos personas, que quieren prorrogarse y, por lo visto, 14 años para ellos no es suficiente, quieren estar 19 años en el gobierno. Bueno, si nos puede dar, tal vez, algunos nombres de las personalidades que están integrando esta plataforma, no es, ¿no? Mire, de las personas que han estado más activas en redes sociales y en los medios de información están Ricardo Calla, Jorge Lazarte, Juan Antonio Morales, Loyola Guzmán, no sé, en Cochabamba también está César Escobar, tenemos gente en Santa Cruz, en Potosí, la ex-prefecta Gisela Derpik, en fin, son 108 nombres, sí, y creo que todas las personas son conocidas por su trayectoria, por su honestidad intelectual, en fin. Tenemos preguntas también desde Santa Cruz, si me permite, Gabriel Oviedo, muy buenos días. Muy buenos días, Denise Quiroga, también saludamos a Cochabamba en este contacto nacional. Marcela Quiroga también está con nosotros. La pregunta a nuestro invitado es la siguiente. En la lista de los miembros de la plataforma No es No, se puede observar varios nombres de personas que en algún momento estuvieron vinculadas directamente con el gobierno del MAS. ¿Cómo se explica que ahora estén con el NO? Efectivamente hay en las personalidades que forman parte de este colectivo del NO es NO, que quiere decir NO es NO, una nueva oportunidad para la democracia, el medio ambiente y la justicia. Hay algunos ex-funcionarios del MAS, gente que está en la disidencia democrática, ¿no? Es gente que discrepó con las políticas gubernamentales, con el estilo de gestión política y tomaron distancia. Ahora son parte de una opción democrática contraria al autoritarismo que reina en el partido de gobierno. Señor José Antonio Quiroga, ¿qué es lo que diferencia esta plataforma de los partidos de oposición? Bueno, no es un partido ni pretende serlo, no tiene la personería jurídica de una organización partidaria. Es una acción ciudadana autoconvocada de personas que tienen reconocimiento en sus campos profesionales, laborales o sociales. No tiene ningún financiamiento de ninguna entidad, ni nacional ni internacional, contrariamente a lo que afirma el gobierno que toda la campaña del NO se financia desde Estados Unidos, por el imperialismo o por dirigentes políticos que están exiliados allá. Esta es una cuestión convocada y financiada con nuestros muy pocos recursos. La mayor parte de nuestras actividades son en redes sociales y hemos tenido, a diferencia de otras campañas, digamos la característica de la nuestra es que hemos sido más activos en la elaboración de contenidos, de argumentos que puedan ser utilizados también por otros colectivos. Solamente en Facebook creo que hemos identificado 60 y tantos grupos de activistas por el NO, cada uno con su personalidad propia, su estilo. Con algunos de ellos no tenemos mayores coincidencias, pero hemos hecho varias acciones. Una de ellas, por ejemplo, es apoyar a uno de los miembros de nuestro colectivo que fue atacado por el presidente Morales porque denunció el tema de la corrupción en el fondo indígena y dijo que la responsabilidad política de lo que ocurrió en el fondo indígena llega hasta el presidente y eso sería eventualmente materia de un juicio de responsabilidades. Frente al ataque de Evo Morales a este compañero nuestro, Ricardo Calla, hicimos un pronunciamiento también del mismo colectivo del No es No. Y recientemente hemos presentado una demanda dirigida al Tribunal Supremo Electoral preguntando y exigiendo por qué no se cumplieron las recomendaciones de la OEA para depurar el padrón biométrico, ajustar el sistema informático del tribunal que, en opinión de los expertos de la OEA, adolece de gravísimas anomalías y vamos a continuar con esa acción. Justamente hoy presentamos también una carta dirigida al Tribunal Supremo Electoral exigiéndole, porque eso es un derecho ciudadano, respuesta a las preguntas de por qué no se hace la depuración del padrón biométrico. Señor Quiroga, mucha gente en el país aún no entiende qué es lo que implica este referéndum. Explíquenos, por favor, qué pasaría si gana el sí, qué pasaría si gana el no. Mire, si gana el sí, el gobierno tiene que terminar su mandato, tiene para eso cuatro años más. Es bueno recordar que cuatro años era lo que duraba un periodo completo de acuerdo a la Constitución anterior. O sea que es un periodo bastante largo para cumplir con todas sus promesas electorales, plan de desarrollo, en fin. Si gana el no, el propio más tiene que habilitar otra candidatura. Álvaro García ha dicho que si gana el no, el más prácticamente no participaría en las elecciones de 2019 porque el único candidato que podría representar al más es Evo Morales. Nosotros creemos que si gana el no, el más va a tener que buscar un liderazgo alternativo y por supuesto que tiene oportunidades de llevar un buen candidato o candidata y competir democráticamente con los demás candidatos que presente la oposición. De manera que no tiene ninguna consecuencia en la estabilidad ni en la continuidad de las políticas públicas. Contrariamente a lo que quiere hacer creer el gobierno, que si gana el no, al día siguiente comienza la inestabilidad, se va el sol, es el fin de los tiempos, etc. Esa es una visión extorsionadora a la sensibilidad popular. Es una campaña de amedrentamiento que yo creo que no tiene ningún sustento y eso se ve en las encuestas, ¿no? Por alguna razón consistente, el no está por encima del sí en todas las encuestas serias. Muy bien, señor José Antonio Quiroga desde Cochabamba. ¿Qué pasa en caso de ganar el no? Es decir, ¿tiene el país liderazgos alternativos a los de Evo Morales y García Linera? Sí, mire, si gana el no, yo creo que eso va a reanimar a las corrientes democráticas en la oposición a rearticularse, a ofrecerle al país un proyecto renovado en lo que corresponde a liderazgos, a oferta programática, en fin. Hace unos dos o tres años nosotros intentamos con distintas agrupaciones ciudadanas en el país construir un frente amplio que tenía justamente ese propósito. Ese frente no prosperó, fracasó por razones que no voy a comentar en esta ocasión, pero creemos que la necesidad de un instrumento parecido se va a hacer más patente a medida que nos acerquemos al año 2019, independientemente de cuál sea el resultado de este referéndum. Señor Quiroga, ¿qué opinión tiene del fallo del Tribunal Constitucional que avala del uso de los medios estatales para transmisiones de actos de entrega de obras del gobierno por encima de los 15 minutos? Mire, me parece lamentable y confirma las evidencias que tiene la ciudadanía sobre la parcialidad de este organismo respecto al partido a los que los miembros de ese tribunal le deben su cargo. La forma en que se eligió a esas autoridades judiciales fue por coteo sindical y partidario dentro del MAS. El propio presidente ha reconocido que ese procedimiento de elección de las autoridades fue un fracaso en lo que corresponde al Tribunal Supremo Electoral anterior, pero es el mismo procedimiento que se ha utilizado para cuotear el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que estos funcionarios que le deben su cargo al partido hacen buena letra y aprueban todo lo que al gobierno le interesa. Hay que decir además que la difusión de la publicidad estatal supuestamente para las obras, o sea, para difundir la gestión, cuando en realidad estamos en plena campaña y el beneficiario del sí es el propio presidente, eso se financia con los recursos públicos. O sea que todos los ciudadanos que pagamos impuestos estamos financiando la campaña del partido de gobierno y su proyecto de prorroguismo reiterado. Gracias. Gracias.